¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquien! ¿Alguna vez te has preguntado por qué el iPhone es tan popular? Bueno, no eres el único. El iPhone llegó por sorpresa y conquistó al mundo de los smartphones y no parece que eso vaya a cambiar pronto. Pero, ¿qué hace que el iPhone sea tan especial? ¿Será su elegante diseño o su facilidad de uso? ¿O será que Siri tiene los mejores chistes del mundo? Oye Siri, cuéntame un chiste. Tu cara. Jaja, no ya, algo que sí de risa. Tu vida amorosa. La verdad es que Apple ha creado un gran producto que llegó a la cima del éxito gracias a un excelente marketing y una combinación de características tecnológicas muy bien trabajadas. Una de las razones por las que el iPhone es tan popular es su diseño. Apple se caracteriza por cuidar mucho la estética y la ergonomía de sus productos buscando un equilibrio entre belleza y funcionalidad. Y el iPhone no es la excepción. Tiene un aspecto elegante, moderno y minimalista, con materiales de alta calidad y una pantalla táctil que ocupa casi todo el frente del dispositivo. Y para nadie es un secreto que el diseño es uno de los aspectos que más cuida Apple. Es por eso que se gasta sus millones en tener uno de los mejores equipos de diseño, que se encarga de diseñar en base a tendencias y la evolución constante de la tecnología en la sociedad, dando como resultado una línea de diseño hermosa que enamora a millones de sus usuarios. Otra razón por la que el iPhone es tan popular es su rendimiento. El iPhone cuenta con un sistema operativo propio llamado iOS que está optimizado para funcionar de forma fluida y eficiente con el hardware del dispositivo. Además, iOS ofrece una interfaz intuitiva, sencilla y personalizable, con una gran variedad de aplicaciones de calidad disponibles en la App Store. Además, Apple actualiza su sistema operativo constantemente para mejorar la seguridad, la estabilidad y las funcionalidades del iPhone. Pero eso no es todo. También tiene un procesador potente que le permite ejecutar múltiples tareas sin problemas ni retrasos. Los últimos modelos tienen un chip llamado A16 Bionic, que según Apple es el más rápido del mercado. Y vaya que tiene una excelente potencia para correr cualquier aplicación y juego que instales. Una tercera razón por la que el iPhone es tan popular es su cámara. El iPhone tiene un módulo de cámaras trasero compuesto por varios lentes dependiendo del modelo, que le permiten tomar fotos y videos de alta calidad con diferentes modos y efectos. Y tal vez se escucha un poco parecido a otros smartphones, pero aquí la verdadera estrella es el procesado de fotografías y videos que Apple le dio al iPhone. Si bien el iPhone no es considerado por los expertos el teléfono con la mejor cámara del mundo, la realidad es que para el gran público las fotos que toma el iPhone son las más atractivas de todas, porque el procesado hace un excelente trabajo dotando a las fotos de un excelente detalle y dando a las fotos una calibración de colores bastante atractivas al ojo humano. Y a eso le sumamos que el iPhone tiene la mejor grabación de video y que sube en mejor calidad el contenido que publicamos en redes sociales. Eso lo ha llevado a ser aún más popular en esos tiempos que es tan importante la creación de contenido. Una razón más por la que el iPhone es tan popular es su ecosistema. El iPhone forma parte de un conjunto de productos y servicios integrados que ofrecen una experiencia completa al usuario. Por ejemplo, se puede sincronizar fácilmente con otros dispositivos de Apple, como sus MacBook, el Apple Watch, los AirPods o el Apple TV y todos los servicios que ofrece tales como iCloud, Apple Pay o Apple Arcade. Y como estos productos y servicios están diseñados para funcionar mejor entre sí, dan a los usuarios infinitas posibilidades como mejorar un flujo de trabajo, gestionar archivos personales y familiares o simplemente poder disfrutar de una experiencia uniforme sin problemas de conexión o de compatibilidad. Cosa que en entornos como Windows, Linux y Android es difícil encontrar porque los dispositivos de diferentes marcas no están optimizados para trabajar en conjunto al nivel de lo que ofrece Apple. Una quinta razón por la que este dispositivo es tan deseado es su gran estrategia de marketing y esto nadie lo puede negar. Apple es excelente vendiendo cosas, incluso crea necesidades donde no las hay. Y esa estrategia también la usa con su dispositivo estrella. Apple ha sabido vender muy bien su iPhone y sé que lo que voy a decir va a resultar trillado, pero Apple no solo vende tecnología, sino también vende status. Puso en los usuarios la idea de que si tienes un iPhone, eres alguien que destaca de entre los demás y que tienes un poder adquisitivo superior a otros. Es por eso que muchos aspiran a tener un iPhone. Con esto, no cabe duda de que Apple ha sabido crear un dispositivo que genera lealtad y admiración entre sus clientes. El iPhone no es solo su teléfono, es una experiencia que satisface las necesidades y gustos. Por eso, no es de extrañar que sea tan popular y que siga siendo el líder indiscutible en su sector. Ahora no olvides suscribirte y dejar tu like. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. Ahora ve a ver el siguiente video.